Señores, con nosotros, primer estandar de la noche, Andrés Iní. Buenas noches. Me costó venir, tuve que pedir permiso a mi novia, ella es muy celosa. Le dije, mi amor, vengo a venir a TV, quiero ir ahí, vos me dejás. Sí, te dejo. Y me dejó. Me dejó y me cuesta estar solo porque me cuesta encarar. Ese segundo en el cual voy a encarar una mina, me cuesta, no sé qué decirle. Y siempre está ese amigo que te da consejos y te dice, anda, encarar, ¿a qué perdés? Total, el no, ya lo tenés. Por eso no voy. Prefiero imaginarme el no a que me lo digan en la cara, soy un tipo sensible. Yo estoy en un momento y dicen, no es terrible. Entonces empecé a indagar sobre el romanticismo, las canciones de amor, los métodos de conquista. Y me di cuenta que las canciones de amor son chamullos, que la música es pegadiza, pero las letras mandan fruta. Es así, es la fórmula para grabar una canción de amor. Por ejemplo, un recorrido cortito con algunos cantantes. Montaner, tan enamorados, de repente te tira en el estribillo una frase que dice... ¿Qué tiene de difícil? Constitución, retiro dos boletos, ¿viajaste en tren, macho? Aparte, ese es tu sueño, llevarla en tren es tu sueño, pagarle un radiotaxi, no seas ratón. La van a apoyar, es un peligro. Si no tenemos, de repente, Cristian Castro, una poesía muy extraña, surrealista, que dice... Nuestro amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Un manantial azul que me llena de amor. ¿Le canta un pitufo al otro esto? Flaco no es todo azul, quizás vos sos del tónico, a vos le tenés de repente ganas a un avatar, pero... No sé, la vida no es todo azul y después Chayanne, ¿viste? Lo dejaría todo porque te quedaras. Y dice, cosas insólitas que deja... Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Se mató. ¿Para qué querés que se quede si vos no vas a estar? No le molestes a la mina, quizás gaste un radiotaxi y no va a estar. ¿Después cuántas canciones de amor utilizan este recurso, Beto? Después de ti no hay nada. Es como que te deja tu pareja y después no queda nada. Es como antes del Big Bang, ¿viste? Que no queda nada. Es como que está componiendo, después de ti no hay esperanza, no hay ilusión, no hay nada. Por ejemplo, Lerner. Después de ti ya no hay nada. ¿Después de ti para mí ya no hay nada? Después de ti no hay nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es la pregunta. Y yo quise componer mi historia, cantar mi canción y mi tema lo llamé... Después de ti no hay nada. Dicen las canciones de amor Que después de la mujer amada no queda nada. Y mi caso es particular. Tenía miedo a perderla y me la veía venir. Por más que ella me decía que me amabas del fin. Pero algo percibía y mi miedo se hizo profecía y cada día que pasaba algo faltaba. Falta un reloj, una campera y en el jardín falta la regadera. Faltan mis lentes, las llaves, el celular y todas mis claves. Falta un paraguas, mis herramientas, un licuio y paper y una lapicera. Falta un toallas y hasta la bañadera. Falta el colchón, el microondas, la heladera y una chocotorta. Falta el auto, la compactera y la dentadura de la abuela. Falta mi puerta, mi esperanza, no dejó ni la tarjeta naranja. Y finalmente me dejó sin nada. Y así es como comprobé que después, después de ti no hay nada. Muchas gracias. ¿Un radio social donde lo ubicamos? Sí. Lo más importante, el Inipersonal, que es mi Unipersonal de Humor y Canciones. ¿Dónde? En Paseo a la Plaza, los sábados, o sea mañana a las 21 horas en la sala The Cavern. Bien, mañana a las 9 de la noche. Además Facebook, página. Sí, la página de Facebook, Inipersonal. Te agregas ahí, me gusta, Teto, todo bien. Puedes ir a un puchica de humo. Muy bien. Y también en la página web mía, andresini.com.ar y en Twitter, arroba Andini. Un look, Andrés. Más escándalo en un minuto.